Música ¡Vamos! 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 ¿Puedes ponerlo por la puerta? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ese hombre... ...es... ...Rod... ...Vin... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. CREES EASTERNOR TAKE NO CORDES OLD! I DIDN'T- TO CORDES OLD MAN, MY CANNONS. CORDES OLD MAN, MY CANNONS. CORDES OLD MAN, MY CANNONS. Let's hear the roar of this beast. ¡Send them to hell! 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 ¡Send them to hell!